Siga Bionic Dígues que son, digues que son tigeres Pucera tigre para hotel y 6 6 El festivo aquí no sé de baby Estamos rompiendo y contra la ley Todo speak it funny, ¿qué lo dice de leyes? Põe un pamper en la boca, está hablando mucho a mi Pampa en la boca está hablando mucho a mi Pamper en la boca, un pamper en la boca Esta hablando mucho a mi Dique Kdupbum, kdupbum y que uno una znaa mentira Todos te los gumpan igual 2 Ando en con tenis frestao que son tigeres Que es loco de un becrado que son tigre Paquete con carro alquilar Y diga que son tigre, diga que son tigre, diga que son tigre, andan con tenis prestado, y diga que son tigre, esto lo coro tan becao, y diga que son tigre, paquete con carro alquilado. Dije que son tigres, di que que son tigres, di que que son tigres, di que que son tigres. Nosotros somos tigres, no he vuelto ni maletas, con la mujer es fuerte en la cartera. Me explesta, soy un tigre, me pate con esa, con esa, parate tu galleta. Porque un pamper en la boca, está hablando mucha mi... Pamper en la boca, un pamper en la boca, está hablando mucha mi... Yo me voy a buscar los míos. Claro que tigi, claro que tigi, claro que tigi, no he vuelto ni maletas. Claro que tigi, claro que tigi, claro que tigi, si me puse me aloque. Claro que tigi, claro que tigi, claro que tigi, no me dime de una vez. Claro que tigi, claro que tigi, claro que tigi, andan con tenis prestao. Dije que son tigres, di que 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 que son tigres. Andan con tenis prestao, di que que son tigres, 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 di que que son tigres. Dígale que son, 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 diga que son tickets. Dígale que son, diga que son, diga que son tickets. Que lo que? J.D. El Molleto, de este lao. G.D. el Molleto, de este lao. Pariguallón,譬 Utah conditions. Andy Flow, Vitor Flow, Israel. Voy Naila y el Depred, Chino Flow. Diez nos botes. Que lo que? Que lo que? Tu eres tigere, eh. Dile que lo que? En Cicaye, dile que lo que? Emportado en el apartamento Tú eres tibia Tú eres tibia